En France 24 es momento de hablar de ciencia y tecnología, soy Valentina Torres Sánchez y es un gusto acompañarlos desde casa. Iniciamos en Canadá, donde fue llevada a cabo una importante hazaña con el uso de un dron, transportar unos pulmones humanos para un trasplante. Se trató de un dron eléctrico no tripulado, fabricado con fibra de carbono por la compañía United Bioelectronics. El aparato pesa 15,5 kilogramos y tiene un contenedor refrigerado para que el órgano se conserve en óptimas condiciones, necesarias para que el trasplante sea viable. El dron voló 1,2 kilómetros entre dos hospitales de la ciudad de Toronto. Lo que hicimos fue por primera vez entregar unos pulmones donados para un trasplante en un dron. El logro fue que pudimos volar un dron en un área altamente poblada. Es muy significativo, ¿saben? Algunos pueden decir que fue una distancia muy corta, entonces ¿para qué hacerlo? Pero lo que hicimos en esa distancia corta fue probar un punto muy importante, que es posible hacerlo de forma segura. Los responsables explican que este es un primer paso y que en el futuro los drones podrían servir para transportar órganos por todo el continente. Los pulmones transportados por este dron le salvaron la vida a un hombre de 63 años que había sido diagnosticado con fibrosis pulmonar. El exitoso vuelo requirió aprobaciones anticipadas de las autoridades sanitarias y aéreas y se hizo tras numerosas pruebas y modificaciones para evitar, entre otras cosas, interferencias de radiofrecuencia en una ciudad tan densamente poblada. Sin embargo, en caso de falla durante el vuelo, se instaló un paracaídas que se desplegaría de ser necesario. Creo que la tecnología de drones tiene un gran potencial para convertirse en un estándar de atención médica, al mantener la calidad de los órganos y reducir los tiempos de transporte. Los órganos donados normalmente se trasladan a aeropuertos si es entre ciudades y se transportan en automóvil a los hospitales, por lo que el uso de un dron entre instituciones de salud es más directo y ahorra tiempo al evitar el tráfico pesado. Dejamos este tema atrás y vamos ahora a conocer un robot submarino que investiga el impacto de la lava en el ecosistema marino. Esto después de la erupción del volcán Cumbre Vieja en la isla española de La Palma, que lleva semanas expulsando lava que ya ha llegado hasta el mar. El aparato trabaja a más de 100 metros por debajo de la superficie del mar y recolecta muestras. Hasta el momento ha enviado imágenes de alta definición de crustáceos, esponjas y jardines de corales. También ha mostrado cómo la ceniza cubre parte del hábitat marino. Todo esto le llega a un grupo de oceanógrafos, geólogos y microbiólogos que se encuentran en una embarcación en la que analizarán lo que ocurre, pues se estima que todavía faltan varias semanas para que se frene la expulsión de lava. Los planes de los científicos contemplan que el robot también recolecte rocas, gases y agua para hacer un estudio más amplio. De España nos vamos a Italia para conocer una curiosa iniciativa. Se llama Terra X-Cube y son cámaras que recrean condiciones climáticas extremas. Por ejemplo, para entrenar a rescatistas o realizar estudios, ya sea en una nevada o temperaturas de desierto. Aquí todas las condiciones climáticas son controladas mediante tecnología y cualquier ambiente se puede reproducir artificialmente. Terra X-Cube es un centro para simulaciones de condiciones climáticas extremas. En estas cámaras podemos reproducir de manera sistemática ambientes que tienen temperaturas extremadamente bajas, desde 40 grados celsius bajo cero a más de 60. En términos de altitud, podemos ir hasta los 9.000 metros. Podemos combinar el viento, la nieve, la lluvia y todas estas condiciones para crear ambientes extremos en los que podemos poner sujetos que necesitan ser analizados. Por ejemplo, hacer estudios a personas. Tenemos un departamento entero que estudia fenómenos en personas y también podemos introducir objetos. Las cámaras han permitido estudiar cómo los cambios en el grosor de la sangre permiten transportar más oxígeno cuando las personas están a grandes altitudes. Esta tecnología ya recibió la acreditación nacional para realizar pruebas climáticas con organismos vivos, por ejemplo, plantas. Para sus responsables, es clave que las personas puedan aprender aquí el gran daño que sufren millones de especies a causa del calentamiento global. Con los cambios climáticos estos parámetros cambian y podemos reproducir eso artificialmente de manera acelerada. Entonces, los investigadores pueden realizar estas pruebas aquí y ver los efectos sin tener que salir, sin ponerse en peligro y dentro de la cantidad de tiempo que necesitan. Y vamos a finalizar en Egipto, donde ocurrió una curiosa situación. La artista robot Aida, de fabricación británica, que crea obras mediante algoritmos, fue detenida durante diez días antes de ser liberada por sospechas de formar parte de una red de espionaje. La humanoide es una de las artistas invitadas por la iniciativa Ardegypt para la muestra que tiene como telón de fondo las pirámides de Giza. Aidan Meller, creador de la robot, indicó que se encontraba en buenas condiciones físicas, pese a haber pasado diez días sin electricidad. Las autoridades pedían que se desmontaran las cámaras que tiene en los ojos y que utiliza para dibujar y pintar, pero al final no ocurrió y sus obras participaron en la muestra. Así llegamos al final de este espacio. A ustedes gracias por su sintonía. Continúen con nosotros, que hay más en France24 y France24.com.